Mi nombre es Tania Montoya Baste, soy la esposa de Raúl Vinajeri Steven, de este desastre, de esta cobardía vil por parte del aparato represivo, de la policía política, de la policía nacional, por haber allanado ambas viviendas, no solamente la de Raúl Vinajeri Steven, sino la de la madre de Raúl Vinajeri Steven Álvarez, la protesta que se estaba haciendo pidiendo por la libertad de tres hermanos injustamente detenidos, como es el caso de Rogelio Octavio López, que se encuentra plantado hace más de 30 días en huelga de Andrés Carrión Álvarez, uno de los hermanos que cuando la visita del Papa, Benerito XVI, hizo acto de presencia aquí en Santiago de Cuba, este hermano fue capaz de gritar que el comunismo, ya bajo el comunismo, fue brutalmente agredido y está en estos momentos detenido. Tenemos el caso de Bismarck Musteliel Galán, que también por reclamar un derecho de una niña que se encontraba enferma en una situación también muy crítica, al ver que no se le dio asistencia médica, él reclamó con su razón y fue agredido también brutalmente por miembro efectivo de la policía nacional. Están 24 hermanos aquí en la vivienda de Raúl Medinajera, Steven, y fueron brutalmente agredidos, fueron golpeados, fueron arrastrados por miembro efectivo de la policía nacional y la policía política. Esta situación ya no es primera vez que ellos lo hacen, ya nosotros sabemos que ellos son capaces hasta de matar, no solamente de hacer esto que hicieron aquí hoy, esta masacre que hicieron aquí hoy, dándole golpe a Raúl, le cayeron como seis policías arriba a base de estonfa, le dieron con la cara, hubo un policía que hasta sacó la pistola para tirarle al hermano de Raúl, a Hernán Medinajera. ¡Gracias!